Terminaron las vacaciones y el balón volverá a rodar en todas las ligas top de Europa. Checa cuáles son los juegos que no deben faltar en tus apuestas este fin de semana. Newcastle contra Manchester City. En los últimos 15 años, el Newcastle ha enfrentado 27 veces al Manchester City en Premier League. Nunca pudo derrotarlo y además los citizens se impusieron en 24 de esos encuentros. Recomendación, triunfó visitante. Porto contra Sporting Braga. El Porto se mantiene en la tercera posición de la campaña. Tiene solamente una derrota en las últimas seis fechas, pero podría caer al cuarto puesto si es derrotado por un cuadro de Braga que solo está a dos puntos de ellos. Recomendación, altas 2.5, goles. Milán contra Roma. Después de haber quedado eliminados en los cuartos de final de la Copa Italia, el Milán y la Roma se verán las caras y la Loba buscará romper la racha de ocho partidos sin poder derrotar a los rossoneros. Recomendación, triunfó local. Manchester United contra Tottenham, los Sports y los Red Devils han tenido una campaña llena de altibajos y es muy importante para ambos este enfrentamiento. Recomendación, ambos anotan. Para más información deportiva, ya sabes, síguenos en Posta.